Siempre que me pongo a recordar De todo lo que ya ha quedado atrás Siento que la melancolía se convierte en mi enemiga Como que sabe cuando llega Navidad Vuela mi pensamiento hacia ti Pero despierto y tú no estás aquí Entre la agonía no se siente la alegría Navidad es fría si tú no estás aquí Pero tengo la esperanza que algún día Uno de los reyes malos quizás podría Con su magia del amor poder tocar tu corazón Para que tú me puedas dar Una oportunidad para poderte demostrar Que te amo con toda mi alma Es mi corazón que te ama Que quiere ser feliz Junto a ti Y en esta Navidad quisiera que mi regalo fueras tú Para que siempre estés conmigo La vida no tiene sentido Si tú no estás aquí Junto a mí Pero tengo la esperanza que algún día Uno de los reyes malos quizás podría Uno de los reyes malos quizás podría Con su magia del amor poder tocar tu corazón Para que tú me puedas dar Una oportunidad para poderte demostrar Que te amo con toda mi alma Es mi corazón que te ama Que quiere ser feliz Junto a ti Y en esta Navidad quisiera que mi regalo fueras tú Para que siempre estés conmigo La vida no tiene sentido Si tú no estás aquí Junto a mí Pero no No quiero ni imaginar Vivir otra fría Navidad Vivir otra fría Navidad Hermana ¡Rucha! Esta fría Navidad ¡Y en esta Navidad No Tu Perdón Tum 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 Gracias.